Desde el sillón que me han concedido para dormir esta noche, recuerdo lo que se dijo siempre en mi casa desde mi nacimiento. Mi mamá estuvo dos días en trabajo de parto, sin poder dilatar y sin soportar los dolores. Los médicos se negaban a realizar una cesárea, hasta que mi papá amenazó de muerte al doctor encargado del asunto. Le puso una pistola en la sien y le dijo que si no operaba a su mujer para que naciera el niño, estaría muerto antes de terminar la noche. Eso fue lo que dijeron de mi después, que había nacido bajo amenaza. Mi papá repetiría conmigo la misma actitud, una y otra vez a partir de entonces. Todo lo que me diera vida, cada deseo, cada amor, cada decisión tomada, él la amenazaría de muerte. Mi mamá, por su parte, decía que desde mi nacimiento debía tomar lexotanil para dormir. Esa habría sido la razón de su desgano, de su pasividad ante la vida de su hijo. Todo lo contrario de lo que sucede ahora detrás de esa puerta, en el cuarto que continúa con la luz encendida. Un resplandor verde enseguece a la muerte y la amenaza con vida. Le advierte que debe retroceder, olvidarse del niño encontrado en el parque. Le advierte que ya no tiene jurisprudencia en esa casa. Desde mi sillón, cubierta con los abrigos de las otras travestis de la casa, me duermo con la canción de cuna que encarna en tona para el niño. El relato mil veces escuchado de mi doloroso nacimiento se diluye como el azúcar en el té. En esa casa travesti, la dulzura puede hacer todavía que la muerte se amedrente. En esa casa, hasta la muerte puede ser bella. Si alguien quisiera hacer una lectura de nuestra patria, de esta patria por la que hemos jurado morir en cada himno cantado en los patios de la escuela, esta patria que se ha llevado vidas de jóvenes en sus guerras, esta patria que ha enterrado gente en campos de concentración, si alguien quisiera hacer un registro exacto de esa mierda, entonces debería haber el cuerpo de la tía encarna. Eso somos como país también. El daño sin tregua al cuerpo de las travestis. La huella dejada de determinados cuerpos, de manera injusta, azarosa y evitable. Esa huella de odio. La tía encarna tenía 178 años. La tía encarna tenía cortaduras de todo tipo. Hechas por ella misma en la cárcel. Porque siempre es mejor estar en la enfermería que en el corazón de la violencia. Y también fruto de peleas callejeras, clientes miserables y ataques sorpresivos. Incluso tenía una cicatriz en la mejilla izquierda que le daba un aire ruin y misterioso. Sus tetas y sus caderas cargaban unos moretones eternos, a causa de las palizas recibidas cuando había estado detenida. Incluso en tiempos de los milicos, ella juraba que en la dictadura había conocido la maldad del hombre cara a cara. No, me retracto. Esos moretones eran por el aceite de avión con el que había moldeado su cuerpo. Ese cuerpo de mamma italiana que le daba de comer, pagaba la luz, el gas, el agua, para regar aquel patio hermosamente dominado por la vegetación. Aquel patio que era la continuación del parque, tal como el cuerpo de ella era la continuación de la guerra. La tía encarna había llegado a Córdoba muy joven, cuando todavía se podía navegar en bote el río Suquía, sin enterrarse en la basura. Se había rodeado de travestis toda su vida. Nos defendía de la policía, nos daba consejos cuando nos rompían el corazón. Quería emanciparnos del chongo. Quería que nos liberáramos. Que no nos comiéramos el cuento del amor romántico. Que nos ocupáramos de otros business, nosotras las emancipadas del capitalismo, de la familia y de la seguridad social. Su instinto materno era teatral, pero dominaba su carácter como si fuera auténtico. Exageraba como una madre, controlaba como una madre, era cruel como una madre. Tenía el umbral de la ofensa muy bajo y se resentía con facilidad. En Formosa se había acollarado a un camionero chaqueño, con el que había comenzado bien la historia. Ella era joven, recitaba de memoria poemas de Gabriela Mistral y juraba que su sueño era ser maestra rural. Pero los camiones eran su vida. Ser puta de camiones es otra historia, es otro el paisaje. Los camioneros son tipos importantes en el camino, son cosas serias. Decía, incluso en Córdoba, ya tranquila, instalada en el parque, alejada voluntariamente y para siempre del pasado, muchas veces retornaba a los pueblos de la ruta donde los camioneros hacían sus paradas. Se había inyectado aceite de avión en las tetas, en las nalgas, en las caderas y en los pómulos. Decía que, además de ser económico, resistía mejor las embestidas. Pero las zonas inyectadas se le habían llenado de unos moretones desagradables y el líquido se había desplazado en cualquier dirección, dejándola llena de bultos y pozos como la superficie lunar. Por eso se obligaba siempre a trabajar con la luz muy baja. En la rodilla izquierda tenía dos feas cicatrices de balazos, que así como habían entrado, habían salido y en los días de lluvia era frecuente verla ir rengueando hasta la cocina por un vaso de agua para tomar un analgésico, porque el dolor la hacía temblar. Los días de lluvia eran una fiesta. No se salía a trabajar, o si ya habíamos salido y se largaba el chaparrón, nos topábamos entre todas un taxi a su pensión. En el camino los taxistas se descostillaban de la risa con nosotras. Había que oírlos reír en ese momento para darnos cuenta de que éramos realmente divertidas, valiosas, que hacíamos cosas buenas también. Jugábamos a las cartas, mirábamos películas porno o alguna novela en la televisión. Aconsejábamos a las nuevas. Luego de la llegada del bebé, también nos volvimos expertas en la niñez. Pero guardábamos el secreto. María, la sordomuda, se encargaba de cuidarlo cuando la madre adoptiva tenía que hacer alguna diligencia. Nadie debía saber que en la casa había un niño. Así era nuestro grado de inconsciencia, pero también de responsabilidad. Sabíamos que en cualquier otro lugar ese niño no recibiría afecto. Y en casa de la tía Encarna, era amado. Finalmente lo habíamos bautizado luego de una votación democrática. Por mayoría elegimos llamarlo el brillo de los ojos. Y estaba muy bien llamarlo así, porque la tía Encarna, y todas en realidad, recuperábamos el brillo en la mirada cuando estábamos con él. De manera que apenas entrara aquella casona rosa preguntábamos ¿Dónde está el brillo de los ojos? E íbamos a alzarlo y decíamos ¡Ay, qué bonito el brillo de los ojos! O hablando entre nosotras decíamos cuando el brillo de los ojos sea grande. Era un lenguaje muy nuestro. A veces simplemente preguntábamos ¿Dónde estaba María? Y alguna respondía ¡Ahí! Hablándole al brillo de los ojos. Y nos asomábamos y nos parecía asombrosa la velocidad de las manos de María para hablarle al niño, que la miraba embobado y le devolvía el brillo a su mirada. El brillo de los ojos era moreno, macizo, con los ojitos rasgados como un chino triste. A medida que pasaban los días iba poniéndose fuerte. Lloraba menos. Se atrevía a sonreírnos. Yo colaboraba con canciones. Lo dormía en mis brazos. ¡Vaya con la tía Camila! Decía la tía Encarna cuando se cansaba de tenerlo en brazos. Y me lo entregaba. Y yo me lo llevaba a pasear por la casa. A veces me sentaba en la terraza y pensaba un niño, un esposo, una casa, un patio, flores en las macetas, una biblioteca, recibir a los amigos el fin de semana, dejar la prostitución, reconciliarme con mis padres. Camila Sosa Villada, Las Malas, en Libros de Cuarentena.